Y seguimos aquí en Mañanas Públicas, y ya lo prometimos antes del corte. Es un momento mágico este, María. Claro que sí, llegó el momento de la magia, porque está un invitado de lujo con nosotros. Está con nosotros el Mago Emanuel. ¡Un aplauso para usted! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Bienvenido! Muchas gracias, un placer, un placer. Esta hora de la madrugada para mí. ¿Sí? Y porque yo vivo en provincia para venir, arranqué a las 8. Y para mí, viste, yo vivo a la hora fico. Y al revés del mundo vivo, o sea... La noche... Ya es con la costumbre de los teatros o de los eventos sociales y todo, es como que yo me duermo siempre tarde. Mi vida funciona al revés de... O sea, cuando la gente descansa, yo me divierto y cuando se divierte, yo descanso. Es así, es así. Pero está bien eso, está buenísimo. Sí, sí, es nuestra vida. Y para nosotros arrancaste muy chiquito con la magia. Sí. A los 14 años. Sí, sí, sí. Hay magos que arrancaron mucho más chicos todavía. Pero muy chico, empecé a estudiar magia. Bueno, te acordás de las manos mágicas, ¿no? ¿Cómo no? Sí, las manos mágicas te dirán la forma de aprender. Qué lindo. Y ahí, por eso, ¿no? Eso era los domingos. Eso salía. Las manos mágicas, me encantaba verlo. Y había un programa que salía los domingos que llamaba El maravilloso mundo de la magia. Que después, obviamente, con el tiempo me enteré que eran los congresos mundiales de magia que grababan y ponían a los más grandes magos. Claro. Y yo me fascinaba verlo. Yo prendía los domingos para ver eso y las manos mágicas. Y me compraba la cajita de magia, me fabricaba los jueguitos y le hacía magia a mi familia, a los amigos, todo. Hasta que encontré la escuela de Fumanchu, que fue, bueno, murió hace mucho. O sea, antes de una sierra, pero vino a vivir a la Argentina, puso desde muy joven. Se casó con una de las mellizas, de las bailarinas que tenía con él en su espectáculo, que era Argentina. Y puse una escuela y encontré la escuela. Ahora ya no existe más, pero me metí, empecé a estudiar. Y, bueno, ahí empecé. Estudié también dos años de arquitectura. Hasta que en un momento dije, bueno, o una cosa o la otra. Qué decisión esa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en ese momento, siempre los que estudiábamos arquitectura no se construía mucho. Entonces, digamos, ¿qué va? Viste, era el chiste, nos ponemos una empresa de taxi y todo. Entonces, bueno, y con la magia, viste, ser artista siempre es muy difícil. Y te la jugaste y te fue muy bien. Y me la jugué y me fue bien. Más porque ser actor, vos lo sabés, es muy difícil. En el medio yo la vivía. A veces iba bien, a veces iba mal. O sea, mi padre es director de teatro. Y ser mago era más raro todavía. O sea, no había. Hoy es más común. Más en esa época. Fuiste uno de los pioneros. Con tus padres, digo, que me gustaría mencionarlo. Sí, claro, claro. A Laura Varet y al gran Carlos Gandolfo, de verdad. Con esos padres, la verdad que tener un hijo mago también es una cosa. Ser artista, estar en el mismo medio. Ellos te entendieron perfecto. Totalmente, siempre digo eso. Porque es como que ser actor, teniendo un padre dentista, un padre abogado, tal vez es más difícil, ¿no? Pero a ellos me apoyaron en todo 100%. Cuando dije, bueno, dejo la facultad, quiero probar a ver qué pasa con esto. Eso fue un momento que era, en cualquier momento hubiera sido difícil, ¿no? O sea, dejás una carrera, dejás una cosa. Y ellos me apoyaron, veían que yo estaba todo el día ensayando. Empecé a estudiar teatro, expresión corporal, zapateo americano. Todo lo que me sirva como para tener, no por hacer bailarín, pero para moverme mejor en el escenario. Un artista más en la familia, dijeron ellos. Claro, eso es lo que yo siempre recibía también de ellos, ¿no? Una cosa es, bueno, vos lo sabrás bien, ser actor o ser cantante a ser artista. O sea, es tratar de llenar un poco más el todo, ¿no? Es muy, como hacen los norteamericanos, todos cantan, bailan, todo. O sea, buscar eso, quería. Y este artista, ¿cómo se convirtió o se reconvirtió en cuarentena? Porque se puso complicado, se puso cuesta arriba. Y para los artistas fue muy difícil porque, bueno. Había que hacer magia. Había que hacer magia y yo milagros no hago, hago magia, pero mira, claro. Entonces, fue difícil. Veníamos de un éxito con Fátima Flores, que estábamos haciendo Fátimas Mágicas. Sí, los fui a ver. Tremendo, ese espectáculo. Fui con mi hija y con una amiga de mi hija. Hermoso, divino. Hermoso espectáculo con Fernando San Martín y Tarico. Les mando un beso a todos. Nos hicimos muy amigos. Andábamos los tres para todos lados. Decíamos que éramos los simuladores porque los tres simulábamos algo, ¿viste? Entonces, andábamos en grupo con los tres para todos lados. Muy bueno lo de Tarico también. De Tarico un capo. Sorprendí. Yo no sabía que estaba Tarico en el show y la verdad que me encantó. Fernando San Martín, que era Sandro, pero en Mar del Plata, hizo María Marta Serralima y era, yo trabajé con María Marta, una divina, una dulce y lo hizo igual. Era un genio, un genio eso. Y bueno, hicimos esa temporada. La rompieron. La rompimos en Carlos Paz. Después nos fuimos de gira, un éxito total. Y en Mar del Plata también, éxito total. Y volvimos para acá y teníamos toda la gira, Rosario, toda la top. Y bueno, paramos todo y nos quedamos sin nada. Y eso fue duro. Y después el tratar de cómo reinventarte, ¿no? Porque lo nuestro es, necesitamos la conexión. Y sobre todo lo mío, necesito más la interacción con la gente, ¿no? El público, exactamente eso te iba a decir, la interactividad. Claro, o sea, una cosa, bueno, tal vez el humorista necesita la risa, pero yo necesito la risa más la participación. La participación. Entonces empecé a jugar, que ya tenía mis redes sociales, pero empecé a jugar un poco más con las redes sociales. Y después se nos ocurrió hacer lo de los streaming, que fuimos los primeros, el Coco Silly, y yo fuimos los primeros que salimos con los streamings. ¿Quién? Coco estuvo acá. Coco es un capo, le explotó los streamings. Y yo, bueno, con Tiqueteca hablé de que yo necesitaba conectarme. Entonces las plataformas no tenían la conexión. Tuvieron que poner un chat. Armar eso. Ahora, bueno, yo fui el primero que les pedía el chat. Para que la gente pueda interactuar con vos. Claro, ahora lo usan todos. Pero yo fui el primero y les dije, ponemos el chat. Yo tenía una línea de teléfono en mi casa que no usaba. Entonces lo uso, la línea de teléfono, lo doy, me llaman por teléfono, hacemos el chat y trabajé en una investigación buscando magia interactiva, para que la gente toque la pantalla, que busquen objetos en la casa. Que participen. Claro. Entonces esa... Reinventarse. Reinventar esa relación con la gente la pudimos hacer virtual y quedó muy bueno toda esta interacción. Y, Emanuel, brillante tu idea. Y de verdad es muy bueno esa rapidez para reinventarse. Pero ya esto ya había pasado en otros países con la pandemia que habían utilizado la actividad. Claro, bueno, empezó todo lo mismo. Yo hablo con un amigo en México, tengo un amado argentino que yo allá, que somos muy amigos. Y también, o sea, tuvieron que hacer lo mismo. O sea, todos buscar qué pasó con esta virtualidad. Y yo creo que es algo que también va a quedar. Porque vos podés hacer, cuando todo se libere lo más bien, estás haciendo temporada en Mar del Plata y un día salís en streaming para el resto del mundo. Eso es una ventana más. Y está bueno porque te pueden ver no solo de Carlos Paz o de otra parte que no van. Del mundo. O sea, a mí me vio gente de Rusia, me vio gente de Estados Unidos, de Chile, de Uruguay. Porque como las redes sociales llegas a todos lados. Pero y la televisión, además. Claro. Siempre lo decimos. A nosotros nos ven gente de todo el mundo. Claro. La televisión pública llega a todo el mundo. Y te levantan por internet. Y buenísimo. Y nos mandan saludos. Y esto que vos no hayas generado ahora, en este tiempo, reinventándote, como decís, es fundamental. Y ya lo estás haciendo hace... ¿De cuándo empezaste? Y mirá, del año pasado. El año pasado hicimos seis. O sea, seis meses diferentes hasta que se liberó Tomás a fin de año. ¿Lo hicimos? ¿Qué quiere decir? O sea, bueno, mi productor, la gente que está de Tiquetec. O sea, no estoy solo. Sí, pero sos vos, pero sos vos hermano a mano con la gente. Hermano a mano yo solo con la gente. Y mi hija, que me ayuda, que está conmigo. Me ayuda con la técnica de ahí. ¿Cómo se llama? Agustina. Agustina. Le mandamos un gran cariño a Agustina. Un beso para Agustina. ¿Cuántos años tiene? Dieciséis. Dieciséis. Claro, que nos contabas antes que la fiesta de los quince. Se pasó de marzo, que era el año pasado, nos perdimos la fiesta de quince. A Victoria Palace le mando un abrazo grande, que la están sufriendo mucho los salones de eventos, porque no pudieron abrir nunca ellos. No, no, no. Es ese rubro que estuvo muy complicado. Muy, muy, muy. Pero bueno, ya se festejará. Ya se festejará. Agustina festejará. De alguna forma. Por suerte lo tomó bien y bueno, está con nosotros, con la familia, con Paula. Nos llevamos muy bien, así que está contenida y está bien. Está muy bien. Emanuel, vos ganaste un premio muy importante de tres de digitación. Sí, con mis comienzos. Bueno, esto es un enorme. Sí, sí, no, no. Eso es un impulso muy grande. Te muestra... Yo no lo tomé como... Los premios yo no los tomo como premios, los tomo como un... Cuando te ganas un Carlos o una Estrella de Mar que hemos ganado varios, lo tomo como un cariño, como una demostración de que vas por el buen camino. Eso te lo decía. Es una luz verde. Claro, cuando yo empecé a los 10 meses, 11 meses de hacer magia, yo estaba enfermo, pero apasionado. Le meto mucha apasión a lo que hago siempre y bueno, me preparé, trabajé mucho tiempo y me fui a competir a Brasil y gané un premio en manipulaciones, la prestigitación, hacer aparecer palomas, todo lo que sea, cartas, pelotitas, todo lo que sea de habilidad de manos, ¿no? Que no sea aparatos grandes. Gané un premio ahí y eso me dijo, bueno, esto es lo que me gusta y me terminé de decidir. Nada, tenía 17 años cuando fui, o sea que empezaba hacía muy poco, dos años hacía magia, ya muy poquito. Nada, me fui a Brasil solo a competir allá y me fue muy bien. Después competí en otro congreso acá también y eso me mostró que iba por ese camino, que ese era lo que me gustaba, juntarme con los magos, hacer magia, el escenario. Me costó horrores porque yo era un tipo súper introvertido. Mirá, ¿y cómo fue este proceso? No se nota porque ya lo tapo, ya lo aprendí a manejar. Pero ¿cómo fue ese proceso de encontrarte y de desarrollar? Porque un mago necesita ser histriónico, de hablar, de estar todo el tiempo captando la atención del que está ahí mirando, del espectador. Yo era súper introvertido, muy tímido. Uno de mis primeros programas yo le decía a los chicos que me acompañaron para acá, lo hice acá, era ATC, Vito Cicoleando de Hugo Midón y Hola Susana, cuando estuvo Hola Susana en los primeros. Empezó acá al mediodía. Claro, claro. Y bueno, mis primeros programas fueron acá y yo... Ahí te daba, ahí te daba. Olvídate, y era grabado Vito Cicoleando y no había nadie, estaban los chicos, los técnicos, las cámaras y yo se me notaba, yo veía los nervios en la boca, yo tenía toda la boca toda así y me veo los videos y digo, uy, mirá, y suerte que evolucioné, ¿no? Pero me costó terapia y todo, o sea, pero la magia fue una gran terapia para mí. Eso te iba a decir. Me cambió esa cosa de poder relacionar, es decir, mis viejos decían, ¿cómo va a ser? Le gusta la magia, pero es tan introvertido, tan para adentro, ¿cómo va a ser para poder conectarse? Un gran logro personal, o sea, dejando la magia de lado como individuo tal cual, romper esa barrera y... Totalmente, fue relacionarme, encima hacer reír, salir a un escenario y después salir, no sé, en una par, 7000 personas y decir, ¿cómo hago esto? Pero bueno, eso fue un fogueo constante. Emanuel, la magia cambió mucho desde ese premio a que te dieron a los 17 años hasta hoy. Sí, sí. Pero, ¿por qué? Porque, digamos, la prestigitación sigue siendo algo, te diría, artesanal, no manual. Sí, sí, sí. Pero digo, hay aparatologías, hemos visto, ¿me acuerdo? Cuando irrumpió este que fue novio de David Copperfield. Bueno, la verdad que es como que Roy también, ¿no? Sí, Frián Roy, claro. Exactamente, marcaron una... Sí, ellos fueron... Una bisagra. Sí, bueno, todas estas cosas, las grandes ilusiones, lo que ven ahí, todo eso... Las Vegas, digamos. Sí, hoy es más difícil conseguir todo esto. Seguro. Hay un... Necesitas un presupuesto. Pero ese sería el cambio, Emanuel. No, es un todo. Yo creo que David Copperfield hizo un cambio estético dentro de la magia. Ya el cambio lo venía haciendo Dad Henning, que fue otro mago que acá en Argentina no se lo conoció, pero fue en la época, viste, que se usaban más los pantalones anchos, más los... Oxford, los bigotes, así todo, pero de ruro largo. Sí, los 70. Claro, Dad Henning fue el primero que cambió la magia en lo visual y en lo actoral arriba del escenario, ¿no? Más allá de que lo había hecho Fumanchu, que lo hizo como en forma actoral, pero después no pasó más nada hasta que Dad Henning metió esos grandes shows y esas grandes cosas que los hacía en vivo en Las Vegas. Bueno, perdóname, Houdini, yo me acuerdo que era Ramiro, ídolo, Tony Curtis, con esa película de Houdini, que yo de chiquito me la veía, la pasaban todas las vacaciones de invierno, él también de alguna manera hacía como un espectáculo... Pero eran como aislados y en una época que era el boca a boca, no existía la televisión, no existía nada, me acuerdo... Tipo Mancera, lo hizo acá en la Argentina. Badía, yo trabajé mucho con Juan Alberto, yo le agradezco toda mi vida a Juan Alberto que me dio dos años de televisión y me hizo, me dio el nombre que tengo, Juan Alberto. Te visibilizó. Sí, Juan Alberto siempre le encantaba la magia y apoyaba lo que hacía y nunca me voy a olvidar que el padre de Juan Alberto me decía yo relaté a Fumanchu. ¿Cómo relataste? Claro, lo relataba por radio, como si fuera un partido de fútbol. Pero ¿qué crees? Y ahora está cortando en la tienda. Lo relataba, yo transmitía a Fumanchu por radio. Iba relatando el truco de magia. Claro, era de loco, pero bueno, en esa época era así. En cambio, cuando pasó lo de Doug Henning y David Copperfield, la diferencia fue que Doug Henning lo hacía en vivo y tenía muchas fallas porque vos en vivo algunas cosas te puede pasar. O sea, somos todos seres humanos y como dice un amigo mío, a la NASA se le cayó el challenge, no puede pasar cualquier cosa a todos. Entonces, David salió grabado. Entonces, los especiales eran impecables. Entonces, ahí explotó ese tipo de magia teatralizada, actuada, postproducida, lo dirigió Francis Ford Coppola en uno de sus especiales, cuando se fue creciendo. Entonces, mostró... Yo recuerdo que cuando apareció la rompió todo el mundo. Pero no era él solo, la magia en Estados Unidos era así, todos los magos trabajaban así. Lo que pasa es que a él se lo mostraron porque él fue el que encaminó ese personaje del galán arriba del escenario. ¿Y qué te pasó cuando...? Sí, porque está Claudia Sifre, perdón, ¿no? Bueno, ahí es donde... Y a veces también le dio a él mucha visibilidad. Yo también, le dio pantalla. Exacto, ese fue el negocio de ambos, de que él salió de Estados Unidos y ella entró a Estados Unidos. Estaba todo arreglado, señora, señor. Era una sociedad... Había una sociedad de imagen matrimonio. aparte fue muy gracioso una vez porque viene Claudia Sifre y a mí me decían... Porque bueno, ¿qué sé yo? Soy parecido. Me decían el de mi cómplice argentina. Sí, sí, sí. Bueno, si hubiera sido petisito y gordito no tendrían nada que ver, pero soy flaco, narigón, como parecido. Entonces, voy a hacer un evento para una empresa que esponsoreaba a Claudia Sifre. La cara de este... No lo voy a decir la marca, pero bueno, voy a hacer el evento y le muestran una foto mía y dice, no, yo no puedo estar frente a un mago. Digo, que no se levante y se vaya mientras estoy actuando yo porque le tiro con una silla. Que se levante antes. Claro. O sea, Claudia Sifre o sea quien sea, me hace eso mientras yo estoy actuando y se va. Claudia. Claro, es para matarla. Es para matarla. Entonces, se tuvo que levantar antes del show porque no podía estar frente a un mago por el contrato que tenía con su marido. Con su marido, con su pareja en ese momento que era. en un show de otro mago. No podía serle claro. Era celoso, David. Pero bueno, son contratos. La viva. Son contratos, imagínate, de mucho dinero. Y de verdes. Y de verdes. Están los titanes, mirá cómo están, ¿no? Para ver, hacemos algo. Yo voy a aprovechar que están los dos ahí y tengo por acá, mirá, tengo acá, para que, lo había dejado el bolsillo por acá, mirá, ahí está, tengo un mazo de cartas acá. Ah, mirá. Tengo un mazo de cartas, no importa, se cayó. No pasa nada. ¿Dónde está? Lo hacemos a esta cámara de acá. Tengo un mazo de cartas y lo que quiero en realidad lo veo allá que está, ahí está, es un mazo de cartas. lo voy a la mesa, pero primero con este mazo de cartas lo voy a hacer así y lo hacemos dos chiquititos. Porque con él, este grande no me servía, entonces ahora tengo dos cajitas chiquitas, lo partí a la mitad. Sí. Porque yo le había dicho a una persona, le dije, cortame el mazo, me lo cortó así. Y quedó así. Entonces, fíjate, lo bueno es que adentro me quedó dos mitades. Sí. ¿Ves? Quedó dos mitades, quedó así, una carta, sí, ahí está, no importa, bueno, no importa, quedó uno, no importa. Se ve que son dos mitades, quiero que vean que son todas distintas, las voy a poner acá, ya que están acá arriba, mirá, para que vean que son todas distintas, se ve clarísimo que son todas distintas. Son todas distintas, te lo voy a mostrar a ustedes, son todas distintas. Todas diferentes. Es más, las voy a estirar así para que se vean que son todas distintas, las de este lado. Sí. Y acá quedó la otra mitad, que es la mitad que coincide con esta, son todas distintas también acá. Todas distintas. Se ve clarísimo, aparte quedó partido a la mitad. ¿A la mitad? Pero lo bueno es que ya sabemos que son todas distintas y las voy a poner boca abajo, mirá, las voy a levantar así y las voy a poner así, ahí, ¿sí? Sí. Y me voy a acercar la mesa, la vamos a acercar allá hacia ustedes, todas ahí separadas. Sí. Te voy a acercar un poquito, me voy a arrodillar por acá y vos vas a tocar una, toca la que quieras, me da igual. Esa no, cuida, no, no, la que quieras, la que quieras, realmente, toca una. Esa. ¿No querés cambiar? No. No, no, no saques el dedo, ¿no querés cambiar? No. ¿No te gusta más esta que está por acá? No. No, no. No querés cambiar. Es decir, no hay forma, no la puedo convencer. Esa, esa, muy bien. Por algo la de la. Sigue siendo esa, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a levantar acá, sigue siendo esa, para que, la dejamos acá, listo. Separado, o sea, podrías haber agarrado cualquiera de todas estas que son todas distintas, se ve que no son repetidas, son todas distintas. Clarísimo. Vamos a hacer así y las separamos, estas ya no van. Ahora te voy a pedir a vos que también toques la que quieras, me da igual, toca una. Esa, perfecto, no saques el dedo, no saques el dedo, o sea, es esa, ahora sí saca el dedo, perfecto, es esa, no querés cambiar. No, no querés cambiar. Quiero esa. Quédese esta y la vamos a dejar acá. Podías haber elegido clarísimo también cualquiera de todas estas. Cualquiera. Muy bien. Vamos a ver, ustedes se llevan bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo decimos frente a cámara. Frente a cámara, vamos a comprobar si realmente se llevan bien. Cumplimos años del mismo día. Apa. Nacimos el mismo día de diferentes años. Hay una energía como que son almas gemelas. No quiero, por favor, vamos a ver, fíjate, voy a dar vuelta a esta y tenés el siete de picas. La elegiste, tocaste la que quisiste. Sí. Todas distintas. La que quieras, tocaste, te pregunté si querés cambiar y dijiste que no. Y no quise cambiar. Y a vos te pregunté lo mismo. Lo mismo. Querías cambiar y dijiste que no. Vos podés empezar a gritar si lo ves. ¡No! ¡Impresionante! ¿Qué? ¿Qué? Coincide la voz. Coincide la voz. Impresionante, impresionante. Todas distintas. María. Una locura. Yo sabía que íbamos a trabajar juntos. ¡Qué granso, Manuel! Demuestra que hay energía y bueno, aparte nacieron en el mismo día. Eso demuestra que hay energía. ¡Qué bárbaro! Me encantan estas cosas así de contacto y de que se vean bien de cerca. Que, por ejemplo, esto es lo que hacíamos en el streaming, que tengo este sábado. Eso te iba a preguntar este sábado es 7 de la tarde. A las 22 horas. Ah, 22 horas. Este sábado 19, 22 horas por tiquetech.com.ar. Vamos a poner ahí entonces porque yo estaba leyendo mira, del Graf. Delirio, claro. Sábado 19 a las 22. Les pido que disculpas. Sábado 19 a las 22. Ahí está. A las 22 horas. Lo que podemos hacer es estas cosas, ¿viste? Que en el teatro tal vez no las podés hacer. Claro. Que la gente lo sienta y lo ve en la cámara en vivo. Eso te iba a decir, de Manuel. Tiene un punto, vamos a ver al lado positivo. A favor de la intimidad que genera el streaming. Esto fue... Así lo van a ver. Así porque yo trabajo, me armé todo un estudio en mi casa, me traje telones, trabajo como a dos cámaras con una switchera. Muestro, hago cambio a primer plano, mi hija me ayuda, ponemos música. Está genial. Después hago como un meet and greet, me quedo conversando con la gente por chat. Qué lindo. Así que bueno, si lo ven ahí y en las redes sociales mías que es arroba EmanuelMagicOK, mi Instagram, le mando saludos a la gente de Twitch, que hago Twitch todo el lunes, miércoles y viernes también. Así que estamos a full y en tiquetec.com.ar, gracias por el graf ahí, estamos este sábado 19 a las 22. Yo creo que más lo hacemos para compartir un momento especial con la gente y ayudar a que pasen un buen momento. El precio es... No pagas ni un combo de comida rápida. Lo vamos a disfrutar. Es entretenernos todos. ¿El streaming por dónde sale? Así que bueno. ¿En qué plataforma sale el streaming? ¿El streaming? Tiquetec.com.ar, la plataforma es ellos mismos, ellos mismos, te metes en la... para comprar la entrada, te llega un link. Un link y ahí accedes con el código. La misma plataforma tiene todo arreglado. Emanuel, muchas gracias. A ustedes. Un fuerte aplauso para Emanuel. Qué grande, gracias. Gracias. Gracias por este tiempo y por haberla pasado muy bien. Gracias. Muchas gracias. Y seguimos nosotros en mañana.